Hola a todos, bienvenidos a una nueva charla en InfoEnergética, hoy para conversar sobre una tendencia actual en la eólica española que seguramente nos va a posicionar como uno de los mercados más interesantes para acometer el repowering, la repotenciación de parques eólicos. Para hablar sobre este tema tan interesante me acompañan Tomás Romagosa, director técnico de la Asociación Empresarial Eólica. Tomás, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenos días Andrés. Gracias, gracias por tu participación Tomás. Nos acompaña también César Hernández, de nuestro colaborador eifac Energía. César, bienvenido. Buenos días, muchas gracias Andrés por la invitación. Gracias a ti y nos acompaña también Jorge Osca de Endesa. Jorge, bienvenido. Hola Andrés, muchas gracias. Gracias a ti y gracias a los tres por la participación. Lo primero de todo es conocer la situación actual. Es verdad que en España somos conocedores de que tenemos un parque eólico un poquito más viejo, entre comillas, que otros mercados, tanto a nivel europeo como a nivel mundial, pero creo que es una buena oportunidad Tomás para que nos actualices cómo está el parque eólico en España. Perfecto, pues voy a compartir la presentación. Nada, bueno, comentaros un poco la situación que tenemos ahora mismo en España dentro del sector eólico. Esto con datos un poco ya actualizados a 2021, a diciembre de 2021, ahora mismo tenemos en España 28 gigas instalados, un poquito más, 28.139 megavatios en concreto. La eólica comenzó a instalarse en España ya en la década de los años 90 y desde entonces ha tenido una senda de instalación que ha ido aumentando de manera bastante estable año a año, menos unos años de parón, que ahora veremos, pero esto ha hecho que seamos uno de los primeros países en empezar la instalación de parques y que la tecnología en España pues sea ahora mismo la más importante. Ya en el año 2021 ha sido la primera tecnología del mix de generación con un 23,3% de la cobertura de la demanda. Ya hemos superado a la energía nuclear en cuanto a participación en el mix. Esta senda va a continuar así hasta por lo menos 2030 y de ahí en adelante el Plan Nacional de Energía y Clima que aprobó el gobierno hace un par de años pues marca unos objetivos de 50 gigavatios de eólica en 2030. Ahora mismo tenemos 28 pues significa que en lo que queda de década vamos a tener que seguir con esta senda constante de instalación y prácticamente duplicar la potencia instalada. Esto en cuanto a potencia nueva o en cuanto al futuro pero en cuanto al pasado pues esta situación de tener ya 28 gigas y de haber comenzado tan pronto pues nos hace que tengamos que enfrentarnos a un reto de la obsolescencia o de la antigüedad que va adquiriendo nuestro parque eólico. Si hacemos un poco el cálculo por comunidades autónomas, las comunidades autónomas que más potencia instalada tienen son Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia y Andalucía que son las que mejores condiciones de viento presentan y bueno además son también las que en su mayor parte empezaron antes a instalar los parques eólicos. Si nos vamos a los gráficos de antigüedad ya propiamente dichos pues aquí vemos un poco la situación a la que nos enfrentamos. Ahora mismo tenemos ya más de 2 gigavatios con más de 20 años de vida útil en el año 2020-2022 pero en 2025 ya tendremos 10 gigavatios con más de 20 años de vida útil y en 2030 tendremos más de 20 gigavatios de los cuales ahora mismo 6 gigavatios no reciben ya ningún tipo de incentivo de aquellos incentivos que en su momento se otorgaban a las energías renovables porque todavía no eran competitivas hace un par de décadas y cuando empezó el despliegue pues los parques han ido ya finalizando ese periodo de incentivos y ya sólo reciben muchos de ellos los ingresos de mercado. Aquí observamos también cómo fue la senda de instalación comenzando a principios de la década de los 90 aunque si bien es cierto que con pocos parques pero ya a finales de la década en 1996-97-98 ya empezó a haber un número más importante de potencia instalada y ya en la década de los 2000 pues ya se produjeron instalaciones muy importantes algunos años con más de 3000 megavatios instalados. Luego a finales de la década de 2010 pues entre 2014 y 2019 sí que hubo un parón de instalación importante que se volvió a reactivar después de 2020 con el nuevo mecanismo de subastas que implementó el gobierno pero hay un núcleo de instalación muy importante entre finales de los 90 y la década de los 2000 que hace que ahora mismo pues tengamos esta potencia instalada que ya está muy próximo a llegar al final de la vida útil. Los parques eólicos en su momento se diseñaban con una vida útil de 20 años y ya tenemos un porcentaje importante que está llegando a estos valores o incluso los están superando. Un poco en cuanto al número de aerogeneradores pues a todos aquellos aerogeneradores instalados antes del año 2005 pues ya tienen más de 15 años de operación digamos la decisión luego nos lo comentarán los otros compañeros con más detalle pero la decisión entre extender la vida útil de un parque eólico o repotenciar pues se toma aproximadamente a partir del año 15 de operación en función del estado del parque de la situación regulatoria en la que se construyó en función de diferentes parámetros las condiciones de viento las condiciones del emplazamiento pues puede ser más factible repotenciar o preferir una estrategia de extensión de vida pues ya tenemos un elevado número de aerogeneradores en esta situación y si esto vamos ya a la tabla por comunidades autónomas pero ya correlacionada con la antigüedad pues vemos que de todas las comunidades autónomas que veíamos antes que habían iniciado el despliegue pues son Galicia, Navarra, Castilla-La Mancha y Aragón fundamentalmente las que tienen la potencia eólica más antigua con el mayor número de parques. En este caso en la en esta tabla podéis ver los que se instalaron antes del 2001 antes del 1 de enero del 2001 es decir que tienen ya más de 20 años de antigüedad pues Galicia y Navarra sobre todo son las comunidades con con el parque eólico instalado más antiguo y de hecho es donde se están pensando donde se están analizando la mayor parte de las repotenciaciones también en algunos casos en Andalucía pero bueno fundamentalmente son estas estas zonas de España las las más afectadas y un poco pues caracterizando cómo son esos parques eólicos más antiguos que pueden estar expuestos a la repotenciación pues en general los parques que tienen más de 16 años de vida útil suelen ser parques eólicos pequeños de menos de 20 megavatios en general no no son cifras absolutas pero estamos hablando en términos generales puede haber excepciones y también con aerogeneradores de tamaño pequeño tamaños inferiores al megavatio entre 300 y 900 kilovatios que eran pues la tecnología el estado del arte en ese momento y las potencias que normalmente se instalaban entre 300 y 900 kilovatios otro factor importante del tipo de área de aerogenerador que está más expuesto ahora mismo las repotenciaciones es su su tipo de tecnología eléctrica en este gráfico podemos ver un poco las tres tipos de tecnología típicas en la eólica los los generadores de jaula de ardilla convencionales los más antiguos que aquí aparece como sc scurrel cage jaula de ardilla lo en amarillo los doblemente alimentados los de fig y luego ya por último más oscuro los full converter que son las tecnologías más modernas basadas ya en en electrónica de potencia prácticamente 100% entonces los los aerogeneradores más antiguos los que puede llegar a interesar más su repotenciación desde un punto de vista técnico no ya económico o en cuanto a la producción de energía sino ya también desde un punto de vista técnico de prestaciones eléctricas pues también son los de jaula de ardilla los los más antiguos que se instalaron pues a finales de los 90 a principios de los 2000 y que luego pues ya quedaron totalmente en desuso y se sustituyeron se fueron sustituyendo por los doblemente alimentados y por los full converter estos aerogeneradores de jaula de ardilla también es es importante su posible sustitución porque los más antiguos no llegaron a cumplirlos la normativa eléctrica que se fue aprobando progresivamente en españa los códigos de red que introdujo red eléctrica no son capaces de soportar huecos de tensión algunos de ellos sí que se pudieron adaptar pero no no en su mayor parte y luego pues otras nuevas funcionalidades que se van exigiendo a las energías renovables para que cumplan con otros mecanismos de regulación de potencia frecuencia de control de reactiva de determinadas funciones que el operador del sistema necesita para garantizar la seguridad en la operación del sistema pues estas tecnologías más antiguas pues no las pueden proporcionar no están obligadas a ello puesto que no se aplican con carácter retroactivo no se deben aplicar estas nuevas normativas con carácter retroactivo pero desde un punto de vista tecnológico pues puede interesar apoyar o incentivar mecanismos de repowering para que el parque tecnológico se vaya renovando y ya por último un poco por ponerlo en el contexto ahora mismo del plan de recuperación transformación y resiliencia y todas las líneas de ayuda y todos los mecanismos que se están aprobando en españa vinculados a estos a este plan de recuperación pues mencionar que la hace dos semanas estuvo en consulta pública una línea de ayuda que va a sacar el idae para repotenciación de parques eólicos vinculados a que los parques que se desmantelen y se repotencien pues se haga algo con las palas diferente a llevarlas a vertedero que se reciclen las palas o que se les dé una segunda vida entonces pues ya esto todavía no está aprobado hasta en consulta pública y la previsión es que la convocatoria salga en julio o en septiembre para proporcionar un porcentaje de ayuda a la inversión para la repotenciación de parques y bueno es una buena noticia pero un poco la incógnita un poco la incertidumbre es si si es suficiente estas ayudas y si encajan en el marco temporal con la complejidad de la tramitación de parques y demás que yo creo que luego pues podremos ir comentando entre todos y esto es un poco lo que yo quería comentar y luego pues a vuestra disposición en el turno de preguntas para eso perfecto tomás muchas gracias por por la radiografía de la situación actual de del parque eólico coincido contigo como supongo que coincidiremos todos con la buena noticia de esas ayudas al reciclaje de palas y sobre todo el sentido que tiene esa noticia de ver que forma parte de la transición energética no solamente las nuevas instalaciones sino las que ya tenemos operativas ver de qué manera podemos hacerlas más eficientes me he quedado con la cifra de que en 2025 vamos a tener como 10 gigas ya en clara necesidad de ver la opción de repotenciar César yo sé que esos 10 gigas no los ha construido IFAG Energía pero sí una buena parte de ellos entonces me gustaría ahora preguntarte a ti cuáles son los desafíos que consideráis o que ya os estáis encontrando en toda esta etapa de la que estamos hablando buenos días a ver efectivamente IFAS no ha construido esos 10 gigas pero sí ha construido una una parte bastante importante si me permites voy a voy a compartir como decía esos 10 no pero 3,2 de de lo que ha instalado actualmente en españa si lo ha instalado y fase energía hombre yo creo que ella es una cantidad importante sí y efectivamente nos estamos encontrando con algunos detalles como por ejemplo en el parque eólico de Igueruela que fue uno de los primeros que instaló y fast para para Iberdrola que actualmente Iberdrola está estudiando ya esa repotenciación de ese parque ahora veremos un poco de las distintas vertientes de la de la repotenciación y las ventajas e inconvenientes en cada caso sea repotenciaciones aquí podemos encontrarnos dos tipos lo que llamamos repotenciación menor que sería sin sin un cambio del aerogenerador donde lo que hacemos es una renovación de componentes ya sea del mismo tipo o bien de que es algo que se tiende de componentes con mayor eficiencia y mayor potencia en este caso lo que se busca es una ampliación en la vida útil del parque que puede rondar a la experiencia que hay es alrededor de unos 10 años y en algunos casos se puede incluso alguna ampliación de potencia pero suele ser menor al 10% global del parque es decir cambias a lo mejor el generador por uno de mayor potencia puedes incluso el rotor dentro de unas limitaciones que luego lo hablaremos más tarde en el coloquio puedes irte a un rotor un poquito mayor que te dé unas posibilidades de conseguir una mayor potencia del parque y luego evidentemente reducir unos costes de operación y mantenimiento que cuando el parque se encuentra ya al límite de su vida útil pues evidentemente requiere continuamente de actuaciones más ya correctivas que preventivas lo cual te lleva a una disponibilidad del parque notablemente menor en cuanto a la repotenciación mayor pues que es digamos la que la que estaríamos pensando en este caso es sencillamente una renovación integral del parque que a qué tendemos con esa renovación integral del parque desmantelamos el parque existente y instalamos máquinas modernas con ello lo que buscamos es por un lado la renovación completa de la vida útil del proyecto un mayor aprovechamiento del recurso eólico no tiene nada que ver como como aprovechaban la el recurso eólico las máquinas de 300 kilovatios de o incluso de ciento y pico kilovatios de de los orígenes a lo que hoy aprovechan el recurso eólico y máquinas de 5 y 6 megavatios como las que actualmente se están instalando y otro detalle es que los emplazamientos de alto recurso eólico están mayoritariamente ocupados y además son emplazamientos de alto recurso eólico probado es decir no es teórico como cuando tú vas a instalar un parque eólico sino que ya llevan muchos años comprobado que el recurso eólico tiene ese 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 emplazamiento lo cual nos lleva a otra ventaja adicional y es que en la eólica a la hora de obtener financiaciones en los proyectos de instalación en los proyectos financieros uno de los grandes problemas es la incertidumbre que hay sobre el recurso en este caso evidentemente se anularía este esta incertidumbre y te podría llevar a obtener uno una financiación notablemente ventajosa otra de las características y tal vez una de las más importantes es la reducción del impacto medioambiental con un menor impacto visual un menor ruido evidentemente un menor impacto sobre la bifauna puesto que al haber una mayor separación entre entre los generadores digamos las barreras que representan en especial frente a las aves es muchísimo menor y una menor y la ventaja de que puedes implementar como como ya nos han dicho nuevas tecnologías como son los detectores de proximidad de aves que los parques actuales no tienen esto me vais a dejar que comparta otra es decir no es lo mismo no sé si veis la imagen o lo que es este parque frente a un grupo de aves que intentarán cruzar esta zona o este parque o incluso esto que representa una clara barrera a parques como este y este no son todavía máquinas vamos a decir esto son máquinas de 3,8 no son ni tan siquiera máquinas o máquinas o máquinas como ésta donde aquí podemos ver un parque de 50 megavatios la distancia entre esta primera y esta última es de varios kilómetros evidentemente no tiene nada que ver otras ventajas adicionales es que evidentemente en estas zonas ya se tiene una experiencia en cuanto a operación y mantenimiento ya en la zona hay implementadas unas empresas de operación y mantenimiento ya hay unas brigadas es decir ya la implementación es mucho más sencilla evidentemente hay una reducción en los costes de operación y mantenimiento puesto que ahora las infraestructuras que que aparecen son nuevas y digamos están mucho más estudiadas optimiza los ingresos mediante hay un mercado creciente de aerogeneradores de segunda mano destinados por muchas veces a autoconsumos a países que no pueden o no quieren permitirse aerogeneradores de de primera mano de una nueva tecnología y luego como ya nos han comentado también una mejor integración de la tecnología eólica en la red es decir tenemos una mejora en la calidad del vertido hay un mayor control de armónicos una mejora en la estabilidad de la red soportan los huecos de tensión hay una regulación de reactiva y una optimización y una mejor operación en la regulación de tiempo real de estas infraestructuras los antiguos parques si en un momento dado hubiera que desconectarlos la única opción que había era disparar la totalidad del parque eólico desde la posición de la subestación hoy día no hoy día los los nuevos aerogeneradores se conectan a nivel de máquina al centro de control y eso te permite no sólo no tener que disparar en subestación sino que te permite regular individualmente la carga de cada uno de los aerogeneradores tanto en potencia como en reactiva pero como todo en esta vida no todos son ventajas cuáles son los principales inconvenientes o problemas que nos vamos a encontrar a la hora de una repotenciación mayor evidentemente tienes que hacer toda una retramitación administrativa del proyecto te puedes encontrar con una pérdida de los derechos de acceso y conexión tanto a la red de distribución como la red de transporte hoy por hoy todo esto no está regulado también hay emplazamientos incluso en la zona de cádiz que ya están calificados como que ni tan siquiera se les permite hacer repotenciaciones menores son emplazamientos con unas tremendas limitaciones medioambientales y en este caso sería absolutamente inviable hacer una una repotenciación ya digo ni mayor ni menor en otros casos te puedes encontrar con que cuando tú quieres hacer una repotenciación mayor te lo impide la propia legislación medioambiental vas a tener una pérdida de producción y de ingresos durante toda la etapa de construcción evidentemente para empezar a construir la nueva lo primero que tienes que hacer es desmantelar la antigua tienes un riesgo regulatorio puesto que actualmente no existe ningún marco que defina claramente el tema de la repotenciación incluso hoy día nos movemos un poco a golpe de sentencia de tribunales como por ejemplo la la sentencia que hay del tribunal superior de justicia de castilla y león que dice que en cuanto una máquina se elevaría un 10% en la potencia unitaria de la máquina un 10% en el diámetro del rotor o un 10% en la altura de punta de pala requiere una retramitación ambiental es decir tienes que retramitar el parque prácticamente de cero otro de los detalles que evidentemente todos los parques que se tramitaron tenían un requisito de que es que cuando tú dejas o desmantelas dicho parque tienes que hacer una restauración a origen es decir tienes que dejar todas las infraestructuras eliminar todas las infraestructuras que no vayas a usar eso incluye uno de los puntos digamos más delicados como es el tema de que hay que retirar el 100% de las zapatas antiguas eso nosotros bueno podéis ver en la fotografía el caso de un aerogenerador que hubo que el promotor o el dueño del parque pidió sencillamente retirar la peana y finalmente hubo que retirar el 100% de la cimentación otro de los detalles que nos vamos a encontrar es que hay una redistribución en la retribución a los dueños de los terrenos hay gente que va a dejar de cobrar por la por esos aerogeneradores que se desmantelan mientras que las posiciones que se mantengan el dueño de la nueva posición se va a encontrar con una retribución cuando menos igual o superior a la que ya venía cobrando y evidentemente así como hay una menor afección medioambiental en general si habrá zonas donde va a haber una mayor ampliación de afección porque porque los nuevos aerogeneradores al ser más grandes van a requerir que los accesos por donde vayan sean ligeramente mayores sobre todo en las curvas en las zonas de curvas y las plataformas de grúas también van a ser algo mayores podéis ver en el caso de podéis ver en el caso que comentaba una una cimentación que hubo que vaciar completamente desde luego César muchas gracias porque porque has dado un muy buen repaso a a todos esos desafíos en esa construcción no y bueno personalmente me sorprende la parte de las zapatas no porque a lo mejor por desconocimiento mío es algo que a lo mejor no era capaz de imaginarme que pudiera llegar a a necesitarse parte de obra civil en la en la misma superficie del terreno no pasamos a la parte de endesa con jorge cuáles son los los principales desafíos que os estáis encontrando con con esta repotenciación eólica pues nada efectivamente basándonos también en nuestra experiencia vamos a vamos a pasar un poquito a ver si consigo compartir esta presentación por algunas de las cuestiones más críticas que las hay algunas que se podía prever y otras que no tanto a ver si consigo compartir muy bien pues nada decir que efectivamente lo bueno de nuestra experiencia y con ello de llegar a las principales cuestiones críticas en nuestro caso es que bueno endesa y en el green power españa está en bebida en en el green power a nivel global pues pues desde hace ya unos cuantos años hay una unidad dedicada exclusivamente a repotenciaciones con lo cual no sólo no sólo nos permite aprender de los de los ejercicios y de la experiencia y los proyectos de repotenciación en españa sino en distintos países de acuerdo entonces en base a esto os voy a comentar una serie de cuestiones que me parece que pueden dar utilidad bien comentar que actualmente de los últimos años como digo tenemos montado un un porfolio de 23 24 parques en los que venimos trabajando en las distintas geografías españolas pero básicamente como mencionaba césar las las ubicaciones de mayor recurso los parques desde el año 90 pues se ven instalando donde había más recurso ya sea esto galicia el valle del ebro canarias la zona del del estrecho etcétera están incorporándose a esto comentar que por supuesto hay unas cuantas cuestiones que son que son muy claras no como por ejemplo esa esa reducción del número de aéreos por por evidentemente la potencia unitaria ha crecido sensiblemente los nuevos modelos el aprovechamiento del recurso pasa por ahí hasta un 88% reducción de aéreos del número de aéreos esto creo que son conclusiones importantes en cuanto al incremento de capacidad bueno nosotros bueno adelantar por cierto mencionar que estamos hablando de estamos hablando de representaciones tal como mencionaba césar mayores vale hablamos de de maquinación también la línea por ejemplo del borrador este de idae de las ayudas que que se enfoca también a esta representación mayor no le vale una sustitución de componentes pues por eso nos hemos centrado en esta presentación así vale el incremento de capacidad pues la verdad es que uno de cada seis parques estamos estamos consiguiendo capacidad adicional por distintos motivos y una de ellas por supuesto la restricción de nuevos accesos que que ahora mismo está a un precio muy muy caro no nuestro mercado en nuestra geografía conseguir los accesos pero también por algunos otros motivos y con todo esto la foto sale que el incremento de energía es de más del 100% y habría que aclarar aquí más del 100% con respecto al valor del último año estudiado en el parque lógicamente la producción está reduciéndose nosotros empezamos a estudiar los parques a partir del año 17 contando con unos cuantos años de mediciones y demás y a partir del 20 algo desde luego empezar a trabajar promociones y demás no pues con respecto al año 19 20 aproximadamente el incremento de energía es este un 100% con lo cual la ventaja parece bastante claro no bien pasamos a la siguiente aquí quería mencionar simplemente dos parques para que de manera visual no no tengo la foto definitiva que es que es lo bueno pero si puedo pues podemos ver un layout como se queda muy muy simplificado en dos parques de los más maduros que tenemos de este portfolio vale un parque en la sierra de ávila y un parque en el estrecho ahí en tarifa no pues estamos hablando de una reducción en el caso de ávila de 22 a 4 aéreos y eso que en este parque si hay capacidad adicional pasamos de 14 y medio a 24 megavatios de acuerdo o sea que es interesante no con un incremento de producción anual que es superior a los casi 30 gigavatios hora en el caso original hablamos de un incremento de casi 40 es decir más del 100% es verdad que aquí hay como digo un porcentaje de capacidad adicional en el caso de cádiz con todas sus limitaciones y demás no tenemos esa capacidad y de hecho cádiz introduce otra de las cuestiones que más nos estamos encontrando de en cuanto a problemas las restricciones ambientales acaban suponiendo que las envolventes no puedan ser digamos el óptimo de mercado el óptimo comercial para un año que nos centremos en el DPC no las destricciones ambientales te limitan es el caso de este proyecto de cádiz de acuerdo no tenemos mayor capacidad adicional y tampoco tenemos gran capacidad de instalar potencia al margen de la de la capacidad de acceso en red de manera que así todo así todo este parque tiene dos años este parque hay unas necesidades de potenciarlo y hay un incremento sensible en la energía de acuerdo en este caso pasamos de 17 a 5 años en una zona muy sensible medioambientalmente por lo que son los movimientos migratorios lógicamente estamos hablando de la zona de tarifa bien con esta foto de aquí que evidentemente es un parque bueno yo sí que os puedo decir que este parque tiene 32 años vale nos hacemos una idea de las necesidades de potenciación de una manera muy gráfica verdad bien comentar lo que nosotros cuando empezábamos podíamos llegar a pensar y cuáles de estas cosas se han confirmado para llegar a las conclusiones sobre cuáles son los temas críticos que me pedías Andrés pues bien el mejor recurso de nuestra geografía sin duda sin duda lo veremos vamos a ver cómo se confirma después pero estas eran las cuestiones previas intuíamos que iba a haber restricciones dificultades grandes ambientales también los accesos iban a ser muy complicados sólo por el crecimiento de los propios aeros sin embargo pensábamos que iba a ser una actividad necesaria muy interesante para las empresas nosotros como promotores y los competidores sin duda y los socios minoritarios que tenemos las administraciones deberían estar interesadas y de hecho con una importancia creciente a cuyo tiempo los parques fueran suponiendo un mayor porcentaje y la potencia un mayor porcentaje del parque actual eólico en España el impacto medioambiental positivo debería contribuir y que bueno tenemos ya superado el tema de los datos de viento adicionales y por lo tanto serían innecesarios sabemos que hay buen recurso y encima se supone que no hay que añadir mucho más lo mismo con el tema de los registros planes de seguimiento ambiental y demás por lo tanto a lo mejor ciclo bifauna equilópteros de un año que nos piden en casi todas las administraciones en este caso podíamos evitarlo o sustituirlo o minimizarlo y también decíamos bueno pues oye ya conocemos a los propietarios de los terrenos algo de camino andado tenemos pues de todas estas tal vez prejuicios llegamos a una situación en la que bien efectivamente el mejor recurso de nuestra geografía se confirma son las minas de oro los primeros parques y cuando se repotencien estos los siguientes seguirán siendo las minas de oro porque siempre serán los que mejor recurso tengan una vez que repotenciemos los anteriores las dificultades ambientales por supuesto por supuesto se confirman también es bastante claro restricciones ambientales que te acaban suponiendo serias restricciones a la hora de el plan general de la repotenciación tenemos algunas geografías donde la altura por temas de limitaciones aeronáuticas no se nos permite subir mucho y de hecho se agrupa mucho en algunas regiones geográficas estas cuestiones si digo canarias todos pensamos en una complicación ya de por sí tremenda con esta cuestión que incluso ahora lo veremos después a nivel tecnológico está afectando actividad necesaria interesante para las empresas pues si lo dejamos ahí pero no le ponemos el tic porque entre otras cosas las empresas tienen evidentemente seguridad y salud a favor totalmente evidentemente tema reputacional sobre todo si vemos imágenes como la de la foto también y esto es importantísimo pero en cuanto a ratios económicos ahí tenemos que poner un interrogante vale cuando una empresa puede promover una repotenciación o un parque nuevo los números no salen exactamente igual y lo dejamos y luego lo desarrollo un poquito más vale en cuanto a interés de las administraciones lo dejamos pero tampoco le ponemos un tic ¿por qué? porque es verdad que están empezando a caminar hacia hacia fomentar un poco las repotenciaciones pero vemos que hay mucho que hacer por ahí cuando tú vas a una a un ministerio o vas a una región al director general del área competente todos con un plan interesante para su región de repotenciaciones te cogen con un apretón de manos y una sonrisa y esto es lo que queremos pero la realidad la realidad es que luego el gap que nos ayuden un poquito a compensar las diferencias competitivas con algo que no es repowering eso ya cuesta más bien el impacto medioambiental positivo sin duda alguna vale es verdad que crecen muchísimo si tienes que repotenciar un parque pues no lo sé en plena camino de Santiago en Galicia pues aunque sea uno si se ve desde mucho más lejos te puede suponer un problema también verdad pero bueno estas cuestiones en el día a día estamos tratando de solventarlas ¿no? y luego pues resulta que los datos de viento adicionales innecesarios ahí un poquito en contraste con lo que mencionaba César es verdad que sabemos que el recurso es bueno pero sigue siendo necesario sobre todo porque hay una diferencia de hub normalmente muy muy sensible el perfil del viento ahí arriba sabemos que va a ser bueno pero no sabemos cuánto y esto precisamente acaba afectando a que un tecnólogo no nos proporciona no nos garantice una curva de potencia un suitability y esto a su vez es sí que tiene impacto en este sentido sí que discrepo mínimamente o no tan mínimamente porque para una financiación cuando no tienes el suitability e incluso el tecnólogo sales a petición de ofertas y lo que te está ofreciendo puede no ser lo mejor porque el propio riesgo no lo aceptan tanto y es decir esta cuestión sigue siendo crítica aunque tengas un parque 25-30 años necesitas por una torre de medida con 12 años de datos 10 minutales eso es lo que hemos llegado a conclusiones equivalente con el tema de ciclos de avifauna y quirópteros en las administraciones que te piden 12 años no te puedes beneficiar de planes de seguimiento ambiental porque entre otras cosas aquello no estaba definido así hace 25 años incluso lo que te daban como permiso ambiental si recordáis algunos pues no se llamaba ni día todavía o sea eran otras cosas donde se exigía mucho menos ambientalmente es decir eso sigue siendo un punto negro sin ninguna duda es decir igual que si fuera un parque nuevo Greenfield o como quieras llamarlo y con respecto a más sencillo cerrar terrenos ya ha adelantado César la idea de que efectivamente no es tanto así conoces a los paisanos conoces a los dueños del terreno pero ojo con la redistribución de esos ingresos especialmente cuando bueno si una persona dejas de necesitarla entre comillas su firma en un papel de terrenos es una cuestión pero si esa persona tiene que permitir que pase una línea y en vez de una cantidad anual importante acaba habiendo un pago inicial al principio de los 25 años se va torciendo ¿no? pues en esa línea ¿no? y bien con todo esto y para no estén demasiado yo diría simplemente a dos escollos principales en los que yo creo que habría que enfocar enfocar tanto las empresas como si es posible la administración uno el gap económico ¿vale? el gap económico me refiero por esto a la diferencia que hace que la rentabilidad de un proyecto de repotenciación sea la misma que un proyecto de no repotenciación un proyecto nuevo ¿por qué? porque un proyecto de repotenciación en un emplazamiento con 3.500 horas pongamos de ejemplo a lo mejor te está dando 1.800 o 2.000 y por una inversión similar a un parque nuevo tú tienes solo el diferencial tú tienes solo 1.500 horas de producción que te tiene que justificar una inversión similar o superior es decir hay un gap económico sin duda eso por un lado y luego también tenemos el tema que hemos llamado la obsolescencia comercial de los emplazamientos toda la zona de Canarias como ejemplo y algunas otras tienen una altura muy muy limitada y esto hace que los propios modelos de los fabricantes que los tecnólogos todavía tienen en el mercado tienen que ser de unas características que bueno en contra de los planes empresariales de las empresas tecnológicas en muchos casos el caso de Canarias es clarísimo algunos fabricantes que seguían suministrando estos modelos de no gran potencia de no gran tamaño están retirando estos modelos de su catálogo comercial vale y nada simplemente como dos cosas más críticas que hemos llegado a atisbar eran estas cuestiones con las que me me despediría vale en mi exposición perfecto muchas gracias Jorge porque queda queda muy claro esas dos dificultades que habéis identificado y que a veces y también vuelvo a hablar a nivel personal nos quedamos más con las limitaciones técnicas cuando a veces sorprende que pueden existir otras con esta exposición tuya Jorge finalizamos esta primera parte del panel que era más de exposición de la situación actual y las problemáticas y los desafíos que encontráis y me gustaría trasladaros una batería de preguntas que tenemos por aquí preparadas y que cada uno responda en función de su interés la primera de ellas que tengo apuntada es que límites técnicos existen para incorporar un aerofrenador componentes más grandes sé que hemos avanzado un poquito en anteriores exposiciones pero a nivel técnico no sé si Tomás puedes arrojar un poquito de luz sobre un poco los límites para incorporar o sea para hacer no una repotenciación total sino una repotenciación parcial sustituir algunos componentes bueno aquí los hay una limitación clara que es la altura de la torre depende un poco de qué componentes queramos sustituir pero si ya vamos a sustituir también la torre pues ya prácticamente sustituir el aerogenerador completo entonces las repotenciaciones parciales basadas en sustituir el rotor pues el rotor tiene una limitación que es la altura de la torre más de esa de esa altura además hay que dejar una distancia libre con el terreno mínima y ahí hay una limitación importante y luego pues limitaciones físicas de el diseño original pues estabas realizado en base a unas cargas de fatiga determinadas y unas cargas de los componentes que al aumentar su tamaño pues puede que no el resto de componentes no sean válidos sobre todo la resistencia de la torre y el cálculo de la cimentación de estas zapatas que nos mostraba antes César que son ya de por sí bastante grandes pero en los nuevos aerogeneradores en los nuevos modelos son todavía mayores entonces sí que existe una limitación técnica la frontera exactamente en cuanto a dimensiones y yo tampoco la tengo 100% clara pero ahí los los tecnólogos son los que tienen que que definir un poco hasta qué dimensiones está preparado su aerogenerador y poderle dar ese feedback al promotor de bueno en este modelo de aerogenerador usted puede extender el rotor hasta este tamaño con garantías porque se puede seguir cumpliendo la certificación y mantener todas las condiciones de seguridad entonces sí hay límites técnicos por eso también hay quizás comentaban antes los compañeros que la repotenciación parcial pues no en todos los casos es es válida y muchas veces se opta ya directamente por una repotenciación total perfecto gracias Tomás imagino que ahí es cuestión también de hablar mucho con el fabricante no sé si queréis añadir algo César Jorge sobre sobre esta parte de la más técnica César de la ampliación de rotor te tendrías prácticamente que limitar bueno la altura de buje era lo que se refería Tomás en las tecnologías de un mega no hablo de las de 300 o en las de 180 pero en tecnologías ya de del orden del mega al mega y medio ahí sí te ibas a unas alturas de buje estándar que te permitía diferentes tipos de rotor y si ha habido casos de parques y no ni uno ni dos donde digamos que se había sobreestimado el recurso y luego cuando una vez montado el parque se encontraron con un recurso notablemente menor es decir parques que estaba previsto que tuvieran 2.800 horas te encontrabas con que finalmente eran parques de 2.200 o en estos casos si podrías ir a un rotor mayor si la altura de buje te lo dice porque en sí los esfuerzos que originariamente tanto el fabricante como en el diseño de la cimentación estaban previstos tengamos en cuenta que hasta las máquinas de 2 megas los diseños de cimentaciones la principal limitación era la de la capacidad portante del terreno tenías que irte a terrenos o bien conseguirlo con la cimentación que fueran de 3,5 kilos por centímetro cuadrado hoy día no hoy día el diseño el limitante es al vuelco en los grandes aerogeneradores de hecho no se ha aumentado notablemente digamos la profundidad de la cimentación pero sí el diámetro por este motivo entonces bueno si te encuentras con unos esfuerzos notablemente menores si te permitiría un incremento otro de los detalles es sencillamente un cambio de del generador por generadores más modernos y más eficientes eso lo podrías realizar sin ningún problema pero vamos eh comparto en opinión con Jorge y Tomás que la repotenciación realmente interesante es la de la del cambio de máquina directamente perfecto gracias César paso a haceros otra pregunta que en su momento Jorge yo creo que ya lo ha avanzado en su exposición pero podríamos profundizar un poquito más es siempre viable económicamente la repotenciación de un parque parcial evidentemente no entendemos Jorge tú mismo no sé si quieres si puedes comentar un poquito más sobre esta parte de viabilidad económica pues yo creo que ahí hay una hay una una palabra o frase clave que es coste de oportunidad vale ya que hablamos de economía pues sacamos un término económico verdad eh todos estamos en este sector y yo personalmente convencidísimo de lo que de temas renovables tecnología energía eh respecto a medioambiental pero la realidad es que el entorno tienen que salir los números vale y entonces cualquier empresa puede decidir entre hacer una repotenciación y y yo voy a ir un poquito más allá iba a decir una repotenciación u otro perfil de inversión otro perfil de proyecto pero incluso puede hacerlo en España o en otro sitio es decir ese es el coste de oportunidad no y y según mencionaba pues pues oye eh puede ser viable de hecho eh sí que es verdad que cuando nosotros hacemos nuestros análisis la viabilidad aumenta a cuyo tiempo va envejeciendo más la instalación y su producción va siendo menor es decir digamos que podríamos llegar a considerar que sí si nos olvidamos de otras alternativas de invertir en otro país o en otro proyecto podríamos llegar a considerar que sí y la cuestión sería cuándo porque si si está siendo obsoleto si la producción va siendo cada vez menor llegar a un punto en el que digas este es el punto óptimo para avanzar empezar una promoción y demás pero la realidad es que eso coste de oportunidad y coste de oportunidad pues un poquito con el ejemplo que mencionaba ¿no? un parque un emplazamiento muy bueno que tenga 3.800 horas tiene 27 años y está produciendo 2.000 horas esa inversión que puede ser la misma que un parque nuevo pues en realidad tú lo tienes que la tiene que justificar un flujo de caja que produce en los primeros años solo 1.800 horas que sería un parque de muy mal recurso es decir en ese sentido por eso me hablaba yo adelantaba el concepto del gap económico el gap ¿con qué? con un parque que no se ha de potenciación era la idea que quería yo mostrar perfecto ahí perfecto gracias Jorge si quieres añadir algo Tomás bueno si yo por bueno totalmente de acuerdo con lo que comentaba Jorge y lo que comentaban también durante su exposición y este concepto del coste de oportunidad pues es súper importante pero también añadir hasta coctelera para que se cuadren los números aparte de la inversión que requiere una repotenciación que es prácticamente el 100% de la inversión de un parque eólico totalmente nuevo a lo mejor no es el 100% porque puedes aprovechar la subestación y aparte de los viales de acceso y poco más pero el 90% de la inversión sí que se requiere son inversiones elevadísimas pero quizás para en algunas zonas pueden salir mejor los números o no también dependiendo de la fiscalidad que aplique o de posibles cánones por ejemplo en Galicia existe el canon eólico en el que el promotor tiene que pagar una cantidad una tasa por el número de aerogeneradores que tiene instalados entonces el repowering pues al reducir tan significativamente el número de aerogeneradores pues ese canon se reduce sustancialmente entonces puede ser una una ventaja en ciertos territorios y luego también el hecho de que haya parques que de todavía estén dentro del régimen retributivo antiguo y que perciban algún tipo de incentivo o que ya haya vencido su vida útil regulatoria que es diferente de la física y también puede hacer que llegue ese momento en el que ya sea más interesante o no por ese ese flujo de ingresos pero el coste de oportunidad y el hecho de para enfrentarse una repotenciación aunque se haga por partes ese desmantelamiento pero hay unos años donde no tienes el nuevo parque operativo al cien por cien e incluso paras la producción por completo y eso son muchas horas de generación que el modelo financiero tiene que recuperar a posteriori y es un riesgo incurrir en ello claro interesante tomás gracias no sé si a nivel de tiempos de cuánto tiempo podemos estar hablando supongo que depende mucho del parque y de la y de los aerogeneradores pero el tenerlo parado mientras hace esa repotenciación no sé si César vosotros por experiencia tenéis una horquilla estimada un parque vamos a decir estándar de entre 20 y 50 megavatios los que son los que se estaban hablando de repotenciar puedes tenerlo parado del orden porque evidentemente tú lo que vas a hacer es montar primer desmontar las máquinas donde vayas a a ocupar y montar las que vas a a renovar y posteriormente irás desmontando el resto en este caso estamos hablando de que pues tener este parque parado en parques de 50 megavatios entre 8 y 10 meses perfecto gracias César así teníamos también esa idea de meses ahora quiero cambiar de tercio vamos a hacer únicamente dos preguntitas más porque nos quedamos sin tiempo y me gustaría preguntaros sobre algo que también hemos hablado que es el impacto ambiental como está influyendo como creéis que influye que a la hora de hacer una repotenciación haya que pedir una nueva declaración ambiental por el cambio de altura de los aerogeneradores Tomás avanza tú si quieres si como queráis bueno empiezo yo y luego el bueno yo creo por lo menos el feedback que tenemos en la asociación que nos trasladan las empresas es uno de los puntos críticos aparte del punto económico pues casi es más crítico este esta parte de la tramitación y por ejemplo ahora con las ayudas que anuncia el IDA y el ministerio para ayudas a la inversión para el repowering estas ayudas como provienen de los fondos de recuperación pues los proyectos tienen que estar ejecutados antes de de junio de 2026 y si no pues hay que devolver los fondos las ayudas que se han recibido entonces el riesgo principal para apuntarse a estas ayudas o solicitarlas es el riesgo de tramitación porque estas ayudas a la inversión pueden venir muy bien pero me lanzo a repotenciar y y me encallo en el camino porque no consigo los permisos fundamentalmente ambientales y finalmente no cumplo los plazos y tengo que devolver los fondos entonces este es un riesgo para este tipo de ayudas pero bueno si no hubiera estas ayudas también la la Unión Europea en su directiva de renovables ya indica que los proyectos de repotenciación deberían tramitarse en menos de un año eso nos está cumpliendo en España por supuesto y es uno de los puntos críticos entendiendo que cambios sustanciales en el proyecto pues requieren cierto tipo de análisis que pues también desde el sector debemos asumir que no nos van a dar el visto bueno solo con presentar la solicitud pero esos análisis tienen que ser mucho más ágiles y no se puede repetir todo desde el principio porque además la repotenciación ya presenta unas ventajas también importantes de menor ocupación de la huella ambiental y todo eso hay que conseguir agilizarlo Yo simplemente comentar que coincido plenamente con Tomás las ayudas o la manera de facilitar desde las administraciones el sistema de subastas que parece que está que está al caer y demás sin duda sería adicional también aún facilitar aún facilitar además de manera comparativa con los otros proyectos ¿vale? Evidentemente unos impactos ambientales que hay que valorar pero también efectivamente como mencionaba Tomás debería considerarse en el contexto de que unos impactos van a bajar y otros pues van a mantenerse que es verdad que algunos de esos impactos a lo mejor hace 25 o 30 años ni siquiera se consideraban que afectan no solo para el propio parque también para los accesos tienen algunos accesos muy complicados que en su día no se había sido consciente de que había alguna cuestión incluso arqueológica por decir un ejemplo ¿no? pero es verdad que unas deberían compensarse un poquito con otras importantísimo los plazos la administración cíclicamente acaba ordenando y priorizando unos proyectos con respecto a otros mediante distintas legislaciones yo creo que va siendo hora de que tenga su propia caja incluso a lo mejor algún técnico que saque del pool de todo lo demás a esto no solo ayudar para que los plazos sean más cortos o facilita si simplifica la parte ambiental pero así todo algún técnico ambiental tiene que darle una vuelta a esto si ese técnico es el que tiene una pila de proyectos tremenda en su mesa como pasa con todos los demás vamos a tener el mismo problema entonces sin duda muy muy positivo y estaría muy bien y yo creo que sería un apoyo definitivo incluso no sé si antes vamos a hablar del tema económico de las ayudas o estar porque es un tema importante vale pero las dos cosas combinadas yo creo que sería la cuestión yo a pesar de que nos quede muy poco tiempo no quiero desaprovechar la oportunidad de ya que estamos aquí hablar un momentito o sea que si os parece quiero conocer vuestra opinión acerca de estas ayudas económicas que decía Jorge que además Tomás ya lo había avanzado en su presentación qué opináis sobre ellas Jorge me quedo contigo mismo que ha sido el que ha propuesto la pregunta soy muy breve pero sí que es importante si yo quiero quiero comentar que son importantes de hecho en el formato del borrador al que hemos presentado alegaciones recientemente y que se va a publicar el texto definitivo si no me equivoco entre julio y septiembre ahí se ve un nivel de ayudas que está al que se le aplica un coeficiente para las empresas grandes como la empresa que yo represento que es el 10% con ese nivel o sea no se trata de que la empresa tenga más o tenga menos dinero o menos capacidad de invertir se trata de esta autocuestión es que si no hay ayuda no compensa tenga o no tenga dinero el dinero va a ir a otro sitio entonces ese 10% me parece un poquito despropósito hablando con claridad el número total no se queda bastante lejos de ese gap a la inversión que como decía Tomás puede reducirse si no tienes capacidad adicional porque aprovecha la infraestructura de evacuación pero tienes otros incrementos en otros temas vas a tener que implementar utilizando para esos accesos tan complicados en pendientes y demás realmente te va a costar más el CAPEX también tienes que meter el tema del desmantelamiento que tenemos que ya no vale con dejar tapado eso como nos decía César y ya está tenemos que bajar abajo y decir compensa y acabamos acercándonos al 100% entonces esas ayudas sobre todo con ese filtro del 10% a mi parece que no están llegando al objetivo y muchas de las empresas que empezaron con las instalaciones eólicas desde el año 90-92 entramos en ese el porcentaje es muy grande de empresas así es decir a lo mejor hay un riesgo grande de que no haya mucha presentación es verdad que lo que estás poniendo en juego según el texto insisto es un aval de 20.000 euros por megavatio que puedes llegar a asumirlo o no pero lo que es el incentivo a priori no parece sinceramente hablado y estudiado en la casa mía demasiado debería ser algo más así asentías con la cabeza tomás imagino que coincides con con la opinión de jorge si totalmente de acuerdo desde la asociación lo que solicitamos en su día cuando se lanzaron las manifestaciones de interés por parte de los distintos ministerios para los fondos de recuperación era un mínimo de un de un 20% esto lo han mantenido ahora en estas primeras bases pero solo para empresas pequeñas para pymes que van a ser muy pocas las que realmente eh tengan parques eólicos o tengan la capacidad de repotenciarlos el grueso avenir liderado de las repotenciaciones por empresas grandes o como mucho medianas y ahí el porcentaje se reduce y es insuficiente para cubrir todos estos costes añadidos o este o este gap eh financiero y el riesgo de tramitación eh y y es uno de las de las principales eh problemas también lo hemos alertado en estas alegaciones de que puede reducir mucho la concurrencia y y perder una gran oportunidad de aprovechar los fondos que eso en España somos especialistas en perder estas oportunidades y sería una pena eh repetirnos eh y y bueno hay otros mecanismos posibilidad de de introducir cupos de repotenciación en las subastas o de otros mecanismos de apoyo directo o indirecto que no tienen por qué venir por este tipo de ayudas a la inversión que también serían positivos incluso podrían ser complementarios eh y y bueno hay que intentar aprovechar todo porque las o sea ya desde un punto de vista de objetivos del gobierno y de descarbonización para cumplir con el PENIEC al final se habla de potencias instaladas pero el objetivo es conseguir un 74% de generación renovable en el mix eléctrico y y dado que cada vez es más complejo hacer proyectos nuevos por la presión que existe en el territorio y la tramitación ambiental y demás pues la repotenciación es una vía eh eh muy buena para conseguir esos objetivos y y tenemos que intentar aprovecharlo perfecto Tomás pues voy a aprovechar esas últimas palabras que que has dicho porque me parece que son muy buenas para concluir el panel que se trata de una oportunidad que no podemos eh desaprovechar además hay algo que en el gremio vosotros siempre defendéis que tenemos una industria eh que comprende toda la cadena de valor o sea que la oportunidad está ahí y seguro que no la desaprovechamos nos quedamos nos hemos quedado sin tiempo seguro que podríamos estar hablando de muchos más más cositas pero seguro que en un futuro encontramos la posibilidad así que me despido de vosotros César eh en orden por como os veo en pantalla básicamente muchas gracias por tu participación y por tu tiempo a vosotros por la invitación gracias eh también Jorge muchas gracias por tu participación por tu tiempo muchas gracias por lo que necesitáis aquí estamos y finalmente Tomás también muchas gracias a ti al gremio por por participar a la asociación empresarial eólica muchas gracias a vosotros Andrés gracias a los de nuevamente espero que os haya parecido en esta charla y nos vemos en un próximo vídeo y nos vemos en un próximo vídeo